Música Catrinas, danzantes y personificaciones caminaron por las calles de Celaya. Fueron unas 5 mil personas quienes guiados por las lumbradas participaron en el 21 paseo de las luminarias para conmemorar los 132 años de fundación del Panteón Civil de Celaya. Un trabajo arduo de organización para este espectáculo presenciado por 150 mil asistentes. Destacó Fernando Hernández Aguilar, coordinador de Culturas Populares del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya. Estamos muy emocionados, es un trabajo que se ha hecho en conjunto con los comités de colonos de los tres barrios, San Antonio, Las Américas y Santiago, y en este caso también la colonia Las Américas, que este año se incluye al paseo por las luminarias. Y pues estamos muy contentos, sabemos que este es el evento masivo más grande que tiene Celaya, el evento tradicional más grande que tiene Celaya. Mira, es un trabajo de más de tres meses, también es importante mencionar que no solo es el Instituto de Arte y Cultura, sino es toda la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también servicios municipales, quienes participan muy, muy activamente. Hay todo un operativo de seguridad, también de limpieza al finalizar el desfile. Entonces es un trabajo en conjunto con todos, ¿no? Y bueno, es un trabajo, como te decía, de más de dos meses de reuniones, en donde se hacen mesas de trabajo con los presidentes de colonos, se hace lluvia de ideas y bueno, pues el resultado es este. El contingente se dividió en los grupos de prehispánico, oficios y usanzas, personajes, catrinas y catrines tradicionales y catrinas y catrines de innovación. Comenzaron su andar de la calle Ferrocarril Central. En su recorrido hubo bailes, danzas, representaciones y los rituales de los cinco elementos, de la luna, de las ánimas y tampoco pudo faltar posar para la foto. Para terminar, a las afueras del Panteón Norte, donde se realizó el doceavo concurso de calaveras vivientes y se premió a las mejores caracterizaciones. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.